Pasa nada, mañana yo voy a llevar a las niñas. Mañana voy a ver si formateo ese ordenador también. Tío de él. Está haciendo cosas muy raras, lo de las conexiones y eso. Me está rayando. Lo mismo no es el ordenador, pero... Me está rayando mucho, tío. Me ha formateo. Mañana pasado estoy formateando. No, Nides, si no me quejo por vosotros, tío. Yo sé que me habéis avisado y todo. Buenas tardes, noches, noches tardes, ya. ¿Os vais ya o qué? No, de lo que tú veas, tío. Dime si no, que hay que hacer más o menos. Me lío ahí. La faena. Qué chilado, ¿qué habéis hecho ya? Espera, espera, que voy a comer enchilada primero. Trustuki, acabo de terminar después de seis horas de la IFEU de Alcázar y de City Skyline. Acabo de terminar ahora mismo, tío. Tengo como cinco o seis horas. Voy para allá, espera. Mañana más. ¿Qué está? Bueno, habéis hecho un par de torres más, ¿no? Un par de murallas más, ¿no? ¿Estáis pegándose o qué? Sí, ya lo de ahí, 45. Hostia. A ver. ¿Qué si la única peor ya? A ver qué han montado esta gente. A ver qué están montando esta peña. Tenéis tareas, vaya. Aquí al lado de los almendros estos, ¿no? De los avellanos estos. Vaya desastre. Aquí a trabajar telar, ¿no? Vaya tarea de personalmente. Ok, perdón. Por cierto, ¿te va bien? Es para saber si... Para hacerme una idea. No, no va bien. El rendimiento es muy malo, tío. Venga, Arcángel. Nos vemos mañana, si querés. O le falta mucha optimización. Va mal, tío. Partancillas, ¿eh? No, pero se ha quedado guay y adornado, tío. ¿Ya te has estado sembrado? No, todavía no. Sí. Sí, sí. Ah, mire, es que han crecido ya y todo, ¿no? Esto. Estas moreras han crecido ya y todo. Ah, vale. Que esto no está plantado todavía, ¿no? Vale. Sí, no. Y al lado del huerto queda guay, tío. El juego tiene muchas opciones, tío. Este jueguito tiene muchas tonterías y queda muy guay. O sea. Aparta mucha optimización por ver... Tu Stucky. Yo he estado jugándolo hoy un buen rato. Lo puedes ver resubido, si quieres. De hecho, lo podrás ver resubido porque se ha cortado el directo. Lo podrás ver resubido. Estaba ahí unas pocas horas. Llevo ya dos días o tres jugándolo. Pero el rendimiento del juego deja mucho que desear. Claro. Esto es como las rotondas, ¿no? Que ponen un tractor por todos puestos en un lado, ¿no? Antes todo esto era campo. ¿Qué me hubieras dicho? Yo lo probaría en el Game Pass y después si eso lo compraría. Es lo que os digo a todos porque lo podéis probar por 10 euros. Y te gastas 10 euros más. Pero lo puedes jugar durante un mes y si no te vas, por lo menos puedes jugar a otro juego. Es que comprarlo y que te vaya mal... ¿El qué? No, yo qué va. Bueno, tengo Silvicultura 90, creo. Pero espérate. Sí, Silvicultura lo tengo 90. ¿Me pongo 91 o qué? Pero tardaría unos días en llegar, claro, creo. Creí que intento ponerme al 90, a los manzanos. Ni que yo supiera dónde está ahí arriba, ¿no? Ah, vale, ya, ya. Voy, voy, voy. A ver, ¿me puedo poner un punto? ¿Cuánto me tarda en subir un punto? A ver. Tarda 7 días todo. Sí. ¿Dónde te aparece? ¿Dónde te aparece? Me he quitado el otro, me he quitado el otro. Es que le he dado a ponerse ese y se ha quitado el otro. Ese zapato, la guantera esta. ¿El peta de nosotros hace falta quitarlo? Ahora, ya está. Listo. ¿Pero dónde lo pongo? ¿En la L? No, porque me da, bueno, carpintería pasiva 8,5. 8,50. Creo que no, ¿eh? ¿Lo gris dónde? 99,22. Y lo dejo aprendiendo, lo estoy subiendo. Tardará bastante, ¿no? La última hora puede ser. ¿A cuánto tengo que estar para que llegue? ¿91 o noventa y cuánto? ¿Cuánto? Puramente. Sí, lo voy a dejar subiendo. Si quieres. Para que lo tengáis al 100. ¿De cuánto es? De los 85 es bajito. ¿Qué cuesta hacerlo? La pasta, ¿no? De vestir yo también. A ver, porque yo lo que me estaba subiendo era realmente el tema de la cantería. Ya tengo 86. O sea, que no me urge. Puedo ir subiendo eso más o menos. Serían 7 días para llegar al 100, pero bueno, con un par de puntos ya. Vamos bien. Esta carretera habría que arreglarla, tío. He quitado los tocones. Los tocones se pueden ir quitando ya, ¿no? Por lo menos. No, no voy a arreglar la carretera, pero voy a quitar los tocones, por lo menos, tío. Bueno, se puede hacer poco a poco. Sí. Un poco cultivo. Venga, Alberto, tío. No hay que haber llegado tan tarde. Normal. Te vas a trabar por la vallada del plato y te pega aquí hasta la tanda. No, es feo. Es que toca. ¿Y este llano? ¿Qué vas a hacer con él? Ah, ¿este es de la fuente? ¿En serio? Pero estaría guay hacer una fuente, hombre. No, eso yo no puedo. Eso me lo quité entero, tío. Meto aquí unos tronquitos. Aquí. Esto ya está, ¿no? ¿Qué? A ver, ¿qué está haciendo el jefe? Yo voy a ponerme un poco al día con el jefe. Puedo coger piedra, si quieres. Yo sí. ¿Qué te hace falta? ¿Tablilla? ¿Para que las tablillas se me pagan bien o qué? Pongo el de ese carpintero si quieres y me pongo en 100 y saco tablillas. ¿Da igual la calidad o qué? Tengo casi para dos horas haciendo tablas, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuál tronco utilizo? ¿Qué madera utilizo? Esto. Todos estos troncos, hacerlo tablillas. Para hacer la tablilla hay que convertirla primero en tabla normal, ¿no? Tablón y después tablilla, ¿no? Vale. Los leños no valen, ¿no? Y las tablillas las hago en la carpintería y sale mejor calidad, pero esto lo cierro con las cerruchas. Voy a por una herramienta. ¿Hace falta? Ah, como ha dicho que daba igual la calidad. Mientras más calidad, más cara la venderé, ¿me entiendes? Vale, pues ya sabes. Vale. Euro arriba, euro abajo, ¿no? Yo me voy. Estoy cogiendo un cerrucho, tío. Cogiendo el cerrucho estaba. Voy a mirarte a ver si aprendo algo, ¿vale? El equi, lo que necesites, pregunta, ¿vale? Pero te hagan falta las preguntas. Yo no sé mucho, pero lo que puedas pregunta, que yo le pregunto a Black. ¿El Discord no se escucha en el directo? Es que no se escucha el juego. No es que no se escuche el Discord. Lleváis un rato sin escuchar el juego antes también, por lo que veo. No, no, pero digo por aquí, por el directo, ahora. La gente no escucha el juego, pero le da igual. La suda. La gente llevo ahí como yo que sé de cuándo, sin escuchar ese juego, se la suda. Bueno, eso es buena señal, ¿no? Esos que vienen a verme a mí. Bueno, a verme, ¿no? A escucharme, porque verme... Yo puse a ti hablando a tu bola, totalmente, claro. Pero yo qué sé, por decirme algo, cafre. Llevo así ya un rato. Tardeado el tío, creo. Claro, desde que ha apagado y encendido ese ordenador. Que fue cuando empezó... Bueno, pues llevo dos horas así. Sin sonido en el juego. De que ese ordenador lo ha reiniciado. Tiene que llevar, porque es cuando se bugea. Vale, saco tabla y de las tablas, tablilla. Hemos dicho, ¿no? Tiene salón un cargamento entero de tablas ahí dentro. ¿Dónde? ¿En la carpintería? Sí, mira. Toca la carpintería. Sí, en ello. Primero toca la carpintería. ¿Qué tabla usamos? Las duras. Esa era la del kit. ¿Cómo que eran las del kit? Que eran las que estaban... Las 300 que estaban dentro del kit. Son del 92. Además de mí a pollito, que no saben que ellos están aquí. Hay 9. Esto es una... Sí, que ya... Digo que la utilice, que ya se le meterán otras. Sí, joder. Si tenemos ahí 400 robles. Que corto los robles estos, ¿eh? Esto de aquí fuera. Los corto... Los uso de aquí. Sacó los de aquí fuera. Y ya está. Yo los cierro y hago tablilla. A mí me da igual. No, no, no. Si usted usa la... Usa la tabla esa. Usa primero la mierda esa. Claro, claro. A ver, voy a saltar el caballo. No voy a poder llevar nada. Porque son 3.000 tablillas más. Luego las que lleves encima... Las metes todas en el mercado, las juntas... Y las metes en un paquete. Y venderás 3.000 y pico tablillas. Vale, pero eso... Dicen las tablillas al mercado, ¿no? Con el carro, vale. Eso sí. Claro. Y se lo vendes a la carro. Pero cárgalas todas de golpe en el mercado y las vendes... Y con el carro, luego con el que va yendo. Vale. Bye. Yo lo compré ayer el juego. Tengo mucho que aprender. No te preocupes, Elegi. Vale. Te pegas dos viajes tienes casi. Sí, son dos. Vale. Pues te recomendaría que entrara al... Al manicomio. ¿Pero te pillaste el MMO o cuál? Vale, yo voy a ello. Algo haremos. Algo haremos. Alberto ya está hablando desde la ultratumba, creo ya. Alberto habla de ultratumba ya. No me he enterado de nada. Este es el MMO. Pero vaya, son iguales. No te preocupes. Tú estás jugando al Juroam y yo estoy jugando al MMO. Pero tenemos un servidor de comunidad del Juroam. Sí, mirando para él. Sí. Es que sube el alma ya. A ver, pues esto. Yo estoy mirando para adentro a ver dónde... Realmente el funcionamiento es el mismo, ¿vale? Este es la versión MMO. ¿Ya has visto que tenemos el taller de asedio? Vamos a hacer... ¿Lo has hecho ya o qué? Sí. ¿Ya has pasado... ¿Ya se dan que han pillado a ti los días o qué? ¿Ya llegaste, Alberto? ¿Eh? ¿Cuál? ¿Ya llegaste al asedio? No, no, no. No, el taller de asedio lo hago yo. A mí me quedan dos días para el asedio. A mí 17 horas. Ya, ya. Si te quedan menos, yo lo sé. Para montar la carta. Imagino que por los bufos y todas esas cosas. Entiendo. Puedo hacer barriles de nafta, barriles de nafta con clavos. Te quedan más grandes. Si me hace falta tela de vino, hay cuerda de vino. Sí, hace falta mucho lino. Hay que sembrar ahora mucho. Mediano, o sea, la banda... Ok, hay gente... Ahí en TNMEO, sí. En TNMEO hay gente. Hombre, ahora mismo abrimos 200. La verdad que últimamente está floquillo, pero... No, a ver, sobre 400 y pico ahí de media. Siempre hay gente. No puedo ni con 22 tablillas. Me cago en todo lo que se me... No puedo ni con 9 tablillas. Qué coño. Taflo, taflo. No sé, no me las traspasasas. Vale, ¿qué pasa aquí, tío? ¿Qué pasan tanto? No, sí, sí podía, sí podía. Pero es que no me las cogía, tío. Me recogía las tablas. Voy a mirar cuántas en total puedo llevar. ¿La calidad las puedo mezclar para hacerlas ahora mismo? La primera vez, ¿o no? Para mirar cuántas llevo. No te hace falta cogerlas. Si tocas la carpinte vía y tocas el almacén sin moverte, los conectas y empiezas a mover tablas de uno para otro. Emocionante, ¿no? Con las carretas, dice, ¿no? Claro. Ah, no, espera. No, pero es que aquí... Bueno, me detecta las que tengo en el inventario. Tengo que conectarlo con mi inventario. No, no, con tuyo, no. Con mi inventario, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, como no puedo coger 10... Por eso pregunto si las puedo unir a saber cuánto es el pack que puedo hacer. Pues bueno, las hago de día en día, tomo bien. De 11 en 11. 18, ¿no? Aquí hay tablillas, ¿eh? Aquí hay un montón de tablillas ya he hecho. Sí, pero bueno, las hago de día en día y ya las voy añadiendo. ¿Sabes lo que te digo? Hay 200 y pico. Ten en cuenta que hacen falta 10 kits de los normales. ¿Eh? Que hay que hacer 10 kits normales, que no sean de región, de construcción. ¿Para qué? Porque te pide eso para mejorar la cantera. A ver si aclaráis que hay que hacer para yo seguir, ¿eh? Que yo me pongo aquí a romper, me da igual. Yo me pongo aquí a romper tabla. Yo estoy ahí haciendo tablillas, que es lo que me han dicho. Ahora después no decirme, es que no, que no era eso, que había que hacer los kits. Pues hago los kits antes. No, 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 no. Lo digo porque... Después yo cierro madera, ¿eh? Ya está, tío. Hay tronco para cerrar. Te lo digo para guardar el... 600 tablillas, pase a la esquina nada más, que pide 600. El X, te recomiendo, si quieres jugar, nuestra comunidad está jugando. No son muchos, pero está jugando. 600 tablillas... Hay veces que se juntan 8 o 10, otros que se juntan menos. Pero eso sí, en el meomeo hay mucho más gente, ¿vale? 400 clavos y 20 cuerdas. El que te pide 2 la ganadería y 8 la cantera. La verdad no puedo con 15 de tabla o qué? 14 es la que puedo poner. El que te pide... 540... Maderos blancos. Maderos, no, maderos normales. Mira, la única condición, que no es para que te suscribas ni nada, sino porque es la condición que tiene todo el mundo. O eres suscriptor de aquí de Twitch, o miembro del canal de YouTube nivel 2, o mesenas de Patro. Con cualquiera de esas funciones, lo que te salga más barato ya puede entrar. ¿Quién es toda la razón de Dios, Guinea? Se me había olvidado. Ah, sin problema. Ya te digo, simplemente, si te suscribes, por ejemplo, aquí, con el Twitch Prime, que si lo tienes, cuando lo tengas, puedes acceder ya a los datos del servidor, ¿vale? Son como condiciones para todos los... Para todos, digamos. Es la condición que pusimos para todos, ¿vale? Venga, Alberto. Venga, Alberto. O sea, si tú tienes que irte, vas, ¿eh? No te rayes. Yo me pongo aquí a currar. Después de atrás, Blilas, me dejas tareas y... Es que yo estaba esperando, digo, si entra, pero ya... Ya, ya, pero es que he tenido muchos cortes de internet, tío, y... Eso he visto. Y por culpa de los cortes, no sé qué ha pasado. El ordenador estaba tonto, lo que sea, la tarjeta de red, no sé. Tiene que formatearse, ya lleva tiempo, pero bueno. ¿Has visto que se saca ahí un montón de veces? No sé por qué, tío, pero bueno. Ahora parece que se ha calmado. Me deja dos o tres cosillas que hay que hacer por ahí y yo las voy haciendo. Y si no, me voy a talar toda la isla. Es que ya te digo, llevaba ocho horas en directo más dos o tres horas que llevaba allá afuera. ¿Qué hora que te has pegado en directo? Sí, sí. Bueno, está acompañado ahí de buena gente. Es sencillo. Si lo quieres, como de esa forma. De todas maneras, hay servidores gratuitos, ¿eh? De Eurohome. Lo que pasa es que creo que en español hay uno y no sé cómo va de gente. La verdad. No sé qué tal está la de gente. ¿Te va o qué? De momento es eso, si quieres. Ya te digo que hace las salillas esas. Las vendo en el mercado. Las vende, guarda el oro por ahí. Y no arreglaré la carreterilla esa. Lo que pasa es que no me sé la distancia. No, te puedes ir a la parte de atrás de donde está lo de la piedra, de la colina. Que ahí hay un montón de árboles si quieres y puedes sacarlo tabla. Y hacerlo tablilla. Sí, lo que sean blandos también los saco tabla o los blandos los hago de otra cosa. Los blandos también vale. También se puede hacer tablilla. Ah, verdad, aquí vale cualquiera, ¿no? Yo lo estoy haciendo de las duras, ¿eh? Porque lo único que hay dura es blanca. Y las blancas no las voy a usar. No, no, las duras, las duras, no. Solo las duras, no cojas. Las de las ámbar y las blancas no. No, no, no. Y más las ámbar que me contaron 30 plata, creo que. De manera que cualquier duda tú lo preguntas, Lecky. La compraste, ¿no? Sí. Con esa hice los arcos allí que están. Ah, sí, la que me diste para... Sí, sí, ahí está, para los arcos. Hace los arcos. Y hay anillos aquí ya sobrados y todo, ¿no? Esto es para venderlos, los anillos. No, no, eso es para si te hace falta la suerte, para algo, para subir cualquier cosa. Bueno, ¿te sube más rápido algo o qué? Normalmente se utiliza para... Para conseguir más puntos de habilidad, ¿no? Para cosechar, que te den mejores semillas, o para los árboles. Para que te den los brotes mejorados, al fin. La carreta esta que está aquí, fuera, en la plaza, que está vacía. No, tengo una aquí, al lado. La tengo aquí, al lado. Ah, vale. Vale, vale. Pues entonces la aparto. He puesto una justo al lado mía. Lo que pasa es que yo a la hora de vender... Bueno, lo vendo al... Claro, se lo vendo al... A la corona, no hay duda. No te preocupes. Lo meto todo en el mercado y le doy a vender. Y sí, eso sí sé cómo va. Revisen la cara a ver si cuando va bien. Dime. No, es que digo que no tengo así otra cosa que decirte. No, ya te digo, no. Me puedo entretener con Agamino. Si sale mal, se cambia luego. Cualquier cosa, no hay problema. Si yo es por echar el ratito, que si no... Lo dejo hecho un ratito hoy y otro ratito mañana y lo hago en dos partes. Ya está, que no hay problema. Mientras cumplimos entero... Ya te digo, lo que pasa es que hoy se me han complicado los puntos cortes estos. Estaba yendo muy bien y los cortes me han fastidiado. Hay mucho, pero... Lo que más urge es eso, lo del oro. Y la pasta. El dinero. Urge dinero. Y ahora... Dentro de poco hay que mover la espada. Eso no lo voy a tocar. La que está allí en aquel lado. Pero aquello habrá que vaciar todos aquellos antes, ¿no? Hay un montón de cosas. Hay que hacerse una mudanza. Hay un montón de cosas que traerse, ¿eh? Sobre todo animales, es lo que hay. Se han estado cazando por allí y eso. Pero si no sirven de mucho, se puede utilizar como carne y a tomar por culo, ¿no? Estos son animales muy potentes. No, son tres toros y los alces que están allí. Ah, que vale. O no son para comer. Ya, lo peor es para comer. Y... Claro, y lo más seguro es que la pongamos aquí arriba del todo, en la colina, hasta que tenemos al lado. Para protegernos. Hacer un pequeño... Una fortaleza ahí, con sus cositas y demás. Y... Y para los nuevos que quieran ir entrando y demás. Para que vayan aprendiendo. En una pequeña zona, ¿eh? Tener una pequeña ciudad, ahí un fortín, para que ellos vayan aprendiendo y haciendo cosas. Para que no... Sí, para que no entiendan directamente y no leen la... No metan las patas. Ahí está, no toquen las cosas de calidad, porque aquí ya hay muchas cosas del 100. Sí, sí, te entiendo. ¿Las tablillas las puedo unir o no, no? Porque hay muchas calidades aquí, creo, ¿no? 23, 83, 100... Es que hay del 100, tío. No, no, no. Para mí de 100 no me están saliendo. Me están saliendo 89 ahora mismo, porque las tablillas son... De Gulinchi. Sí, eso... Guarda las del 100 en la carreta y luego las otras las unen. Vale, vale. No, si yo es para pasarla luego a la carreta, no me hace falta ahora mismo. Sí, no, por ti. Lo digo por ti, porque es más fácil. Estoy pasando ahora mismo todo separado, vaya. Un paquete de 30, 40, 50, me da igual. Lo que voy a llevar, viene algo que dice. Pues recogí el granito y eso, me dio para dos trozos de muralla. Lo que pasa, no sé si sigue por ahí el X. El X, lo malo que esto, te dio para dos murallas, ¿no? El granito de ahí, ¿no? Bueno, tuve que irme al mercado que me faltaron ocho. Digo, ya los compro en el mercado, no voy a... Ya, no me complico yo la vida ahí esperando. Compré las ocho y ya está. Pero si te has dado para dos murallas, pues ya ves. En un par de semanas están todas, ¿sabes? Bueno, y espérate ahora un par de días o tres que pueda montar el otro. ¡Eh! ¡Oh, mierda! Sáqueme a ver. ¡Hostia, qué ha hecho, Yu Yu! ¡Ah! ¡Le he pegado fuego! ¡Espérate, que voy! ¡Bombero! ¡Que se me quema la casa! ¡Espera, espera, espera! ¡Que me quema la casa, bombero! Es fácil, te viene aquí, coge unos kits y la prepara. Ya, ya, si venía por ellos. Pero ahora te lo voy a reparar yo, que... ¡Ay, la que ha liado, bombero! ¡Fuego! ¡Se ha pegado fuego! Es que se ha roto, cuando se rompe se pega fuego, gente. Cuando se estropea se pega fuego. No es como las mesas que se te rompen y ya está. Estas se pegan fuego. ¡Ah, y el pollito es la que está liando! No funciona ni el aire, Dios mío, ni nada. Alberto le ha metido 20 veces fuego a... Sobre todo lo de la hierba, ¿sabes? ¿Está re para allá o...? Estoy rezando mientras. ¡Oi, oi, que se lleva 5 pies por lo menos ahí! No, no, si es que voy a rezar mientras. Alabado sea Dios, me cago en tus muelas. ¡Ay, mira! Me ha aceptado. No te quieres. No, no, me ha aceptado, me ha aceptado el llanto. Me ha aceptado el llanto. No, no se oye el aire, Dios mío, no se escucha nada. Se ha roto todo. Se ha roto todo, hacerme caso. Hoy no funciona nada. ¿Cómo vas? Ya te abrime la puerta, aparece un fact-trauma. Aquí dentro había... Ah, hasta aquí, digo yo. Aquí dentro había una mesa, ¿no? Hasta aquí. Sí, pero como tengo el inventario abierto, para ir más rápido, pues no me meto dentro. No, no, creo que estaba buscando la mesa de... Está que han cerrado. Está bien. Ya está reparada, creo. Y ya... Yo creo que sí, porque ya no arde. Si no arde, está bien. Ya está al tope. A producir tabrilla otra vez. Tabrilla, tabrilla. El mínimo 89, sea la tabla de lo que sea, ¿eh? El mínimo que saco es 89. Si lo tengo, claro. Si... Si... Si la hace con la pila esa que tiene que traer. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Ah, con los troncos que tengo ahí. ¿Son de 100 o qué? Estos son del 99. Debería de sacarlos del 100. Pero, ¿cuánto tienes de carpintería con el traje? Te digo. Ahora mismo tengo carpintería... Eh... 99,75. Te van a... Te va a redondear a 99, la puta. La puta. Te va a redondear... Estos tablillos te las va a dejar a 99. Esto lo pongo yo en 100, ¿eh? Con el traje. Pongo ahí a subir también. Me da igual. Dale, a ver si te llega. No voy a llegar hoy, pero bueno. Estoy subiendo. Pero entonces, ¿prefiere que saquen los tableros a eso o no? Hago de 100 y tengo esto para los keys. Eh... No, si... A sacar tablillos al 100. A subir el puntito ese para tener al 100. Ah, vale. Como me digáis. Deja los árboles estos y te pega tus ronditas por ahí por medio afuera, quitando árboles y ya está. Sin problema. Yo tengo que hacer el trabajillo. ¿Cuándo juega con la EFA? Por las noches, Marian. ¿Está por aquí? Hombre, no. Cuando eso... Cuando encarte algún jueguito. Por la noche, por la mañana, mediodía. Cuando encarte. ¿La camita? ¿Tú de la cabeza? Voy a parcar la ñalentra. Nada. Pues mañana no se duerme. Mañana en par me voy yo. EFA. Está a todos lados. Mañana tengo que limpiar esto. Hacerle un... A ver a qué hora termino yo. Que tengo que mirar qué coño ha pasado hoy. Y llevo un par de días pasando algo similar. No sé si es el OBS que está ya... Que da pena, pero no veo. Ahora tengo que hacer la copia de seguridad y un... ¿No te puede hacer una hora hoy y la otra mañana? Sí, no. Eso lo podía hacer. Eso no tengo problema. Yo creo que no hay problema. Realmente yo tengo que cumplir... Hombre, yo he quedado con dos horas diarias, pero si no puedo... No puede, vaya. Y si no lo hago hoy tampoco lo podía haber hecho mañana, ¿eh? Ah, digo, están estos dos. Entro por si acaso. Ya está. Mientras que haya gente acompañando, no hay problema. La gente le gusta. Yo por dormir poco no hay problema. Yo lo dormí normalmente poco hasta que después me hincho. Hay días que duermo poco y otros que me hincho. ¿Y cuándo, Nicole? ¿Cuándo, Nicole? ¿Ciércoles? ¿El huelga? ¿Pero lo has confirmado ya con el colegio? Los niños se apuntan con aquí, el huelga. Normal. Yo llegaba a la puerta del instituto y decían huelga. Y me volvía para atrás y entraba. A ver, no, no. Las mías ya llevan una semana pidiendo la huelga ya. Las mías la huelga la firman desde la semana antes. Yo se la permito, pero bueno, ya ves. A ver, la huelga tiene su motivo, pero la mitad no saben ni por qué. Van a hacer huelga porque eso. No, por eso a mí me pasaba eso. Yo llegaba a hacer... No sé de qué, pero me huelgo. Yo lo hago. Estoy a favor. La huelga es por el tema de, bueno, de no reconocer... La palestina como pueblo, que España no la ha reconocido, básicamente. Creo que es por eso. Pero, hagáis caso. Pero creo que es por eso. Cosas. Cosas. Pero el niño es de igual, como si la huelga fuera porque las patatas fritas están haciendo con poco aceite, que también se van de huelga por eso. Pues eso es lo que yo te decía. Mañana hay huelga porque las patatas fritas se están haciendo con aceite de girasol en vez de oliva. Pues venga, huelga. Yo no sé si había huelga porque por mí, apenas iba, pues no sé si había huelga o no. Realmente yo estaba todo el día en el mismo sitio, pero... Nosotros nos obligaban a ir a la mani o a la huelga. No te dejaban ir a casa. No, a ver, cuando se supone que haces huelga, aquí ahora te hacen firmar un papel, como que tu padre lo sabe, para que no sea como pillarda, ¿sabes? Lo que pasa es que también el tema de la huelga hay que firmarla porque mi hija, por el tema de las becas y no después, como haya como falte y no tenga un justificante de huelga o cualquier cosa, la beca se la joden. Porque mi mediana va por las 6.000 a full. Ella no va por la beca normal, ella va siempre a por las 6.000. A sacarlo más alto y a que le den lo máximo. El año pasado la se consiguió y este año va igual, a full a por ella. Que la tiene para sus cosas, para su coche, para lo que se cumple. El viaje del fin de curso es el que estoy dudando por el tema de los atentados y demás. Que están empezando a ver, que ha habido ahora en Bruselas y alguno más que habrá. Por todo este tema también, por medio jaleo. Estamos en la de esta 4. No, no, claro, pero no, aquí países con más de esos, tú imagínate Roma que se vayan a la fontana de Trevi y se lía allí un pitote, tú. Qué raro, ¿eh? Cerca de la iglesia nunca topa, ¿eh? Claro, ¿eh? Siendo religiosos los atentados nunca están cerca de esa una religiosa grande, ¿eh? No sé, voy a llamarme, llamarme loco. A ver qué pasa. Hay que ir con cuidado. Más que nada, porque, hombre, loco ahí en todos lados. Loco ahí en todos lados. Se confunde a unos con otros, pero... Se aprovechan de estas situaciones para liarlas. Para tener excusas, ¿sabes lo que te digo? Cualquier cosa ya lo aprovechan. No, que buen momento para aprovecharse de la gente débil, ¿sabes lo que te digo? Demente, cualquier tipo muy... Muy cerrado, tú le dices, ah, es por tal... Bueno, pues venga, va. Hacen cualquier cosa. La fontana. Eso es que ella iba a ir allí. Al Coliseo, a la Fontana y todos esos sitios. Este año han elegido Roma para ir de viaje. Lo tienen visto, pero no sé, tío. Está un poco de ahí, ¿eh? De hecho, yo estaba planeándome una escapada corta a Inglaterra. Y me voy a esperar. Me voy a ir para Latinoamérica y eso, que es más tranquilo. ¿Qué pasa, Víter? Sí, fui a Mallorca de fin de curso. Sí, Guinea, pero ahora la gente se va a todos lados. Mi hija el año pasado, con un coro, se fue a Estambul. A Grecia y a Estambul. Yo mi fin de curso fue también Mallorca. Y bueno, suerte tuvimos que fuimos a Mallorca, porque ya ni eso. Mi hija se está yendo últimamente a Granada, ahí al lado. Cosas de esas. Acabo de ser al Bar do City. Yo llevo otro día... Bueno, he estado con City Skyline. Que ya estoy aquí trabajando un poquito en el Isis Feudal. Que tengo que hacer mucha tablilla. Bueno, te voy a dejar por ahí. Venga, tío. Ahora. Y ya mañana me dice... Sí, ya se me ocurrirá algo, no te preocupes. Ahora me iré a hacer algo, no pasa nada. Si te encuentras cualquier desastre, ya sabes quién ha sido. No, te estoy vigilando. Eso nada. Me cierro, me cierro, me apago. Bien, voy a dejar esto aquí así. Ahí te dejo el personal. Venga. Vale, vale. Buena muchacho, venga. Venga, hasta mañana. Añadme con esto antes. El Bar do Grey es un juegardo, pero un juegardo, Viter. Ha salido bien pulido, funciona bien, tiene buena historia, tiene buen detalle. Eso es la manera de hacer un juego, no lo que están haciendo con otro. No quiero hablar muy fuerte, pero acabo de dejar uno que está muy bien depurado. Y si la gente puede ganar, bueno, la gente no. Hay por ahí, creador de contenido. Mira, con este truco te va a ir mucho mejor. Pero coño, este truco es bajarle toda la calidad a un tumuelo. ¿Qué cojones? Claro, y si lo pongo a que se vean en calidad de papel, que parezca papel, pues también. Por cierto, te pregunté el otro día, ¿qué tal el Mario nuevo, tío? Si yo como Nintendo no puedo tocarlo, pues no sé nada. City High Line. Este truco es hacer bait, sí. Oye, yo te digo una cosa. Yo creo que hago un vídeo hablando sobre el rendimiento. De hecho, a lo mejor hago mañana un vídeo sobre el rendimiento de City High Line. El de antes, ¿verdad? Claro, no, también te puedo decir un truco. Mira, ¿sabes cómo mejorar el City High Line 2? Desinstalalo, ponte el 1. Y juega el 1. Verás que tiene muchos más FPS. Vale, seguro. El rendimiento total, vaya. Claro, es lo mejor. Pone el juego anterior y muchos más FPS, ¿verdad, banda? No, no, no tiene nombre, ¿eh? A ver, esperemos mañana a ver qué pasa. Pero algo tienen que hacer porque no puede ser una 3060. El juego se queda a 15 FPS en mitad de la ciudad, tío. Cuando apunta a la ciudad sin tener todo el terreno que ellos quieren que se abarque. Es que es de locos, ¿eh? Y yo ahora mismo porque me da igual, porque ahora estoy haciendo ciudades caóticas aprendiendo, pero... El que tenga ciudades bien hechas y demás empieza a irle como el culo. Lo que está claro es que no puede amontonar muchas ciudades. Ellos te van a decir, no, es que no se puede hacer ciudades muy pegadas. Hay que hacerlas por pedazos. Estoy por montarme un vídeo, ¿tú cómo lo ves? Ahora que está en Byte, Bitter. Alternativas a City Skyline 2. Me pongo por ahí el Worker and Resourcer un poquito. Eso hace Byte, ¿eh? Vamos a hacer un directo probando alternativas a City Skyline 2. A ver, depende. Bueno, a ver cómo va el día mañana. Yo sabía que el día hoy de City Skyline iba a ir bien. Ya tengo muchas cosas que hacer. Ah, mañana sale el Gore... Ah, no, hoy. Ya lo podíamos jugar hoy. Mañana sale el Gore Runner 2, que lo tengo ahí esperando. No, hay gente pillando que va fatal. No, es la verdad. Va mal, Bitter. En este caso le doy la razón a los que hay ahí hablando de la... Yo sé que la gente ya exagera. La gente empieza a hacer Byte de todo. Pero en este caso va mal. Vale, va mal. Y el que esté diciendo que va bien es porque le ha hecho un favor grande. Los amigos de... Los amigos de Parador no le daban nada y se le han dado. Le han hecho un favor grande. Yo que no soy nadie, yo personalmente a mí, sinceramente, él no me lo ha dado parado, pero es que aunque me lo hubiera dado parado, no puedo hablar bien de que una cosa va bien y decirle a la gente, oye, que va bien. No, no va bien. No va nada bien. No va bien, no va bien. He visto a gente hablar mal de que iba bien el de este, el loro de Spalding. El loro de Spalding va bien. Comparado con este juego va bien, tío. Pues tenemos que empezar, Bitter, los temas de los... De los Poscas, ¿vale? Pero tenemos que buscar a un tercero. Quiero Poscas A3. A ver cómo lo hacemos. Tenemos que intentar ser el Poscas A3. Os voy a traer a dos que entre vosotros tengáis muy diferentes miras para que si haya salseo. Tenemos que hacer Poscas con salseo. Que se embronqueéis entre vosotros. Buscamos a alguien que se lleve, que piense lo contrario a ti. Y ya está, no, hombre, no. Pero hay que hacer cositas. Es que A3 queda muy bien, tío. A3 quedan guay, ¿eh? No es que haremos mientras de dos, pero A3 quedan muy guay los Poscas. Te metemos a ti, ¿no, minte? Pero tiene que ser gente que haga directo, tío. Ya está Nireta por dentro diciendo ¡Oye! En plan cantando. Con la música y con el ritmillo y todo. Lo peor, Nireta, es que los hombres cuando lo cantamos en la mente lo cantamos con voz femenina y todo. Es lo peor. Como he bailado y todo, dice. Tiene un salseo, Zelda versus Valdur. Bueno, sabemos que Valdur, diga lo que diga. Y lo sabes. Ah, que se lo va a llevar. Bueno, que se lleve... Es que a mí... El tema de... El tema este de los premios siempre me ha parecido que tiene un poco de rollo. Por ejemplo, darle... Creo que le dieron un juego de rol al de las cartas. Al Marvel Snap, puede ser. Llamamos a Libby. Libby, ¿qué dice, Andy? Valdur, mayor que Zelda. Especial que siempre manda. Lo siento mucho. Especial que le dices. Otra cosa es que se lleve el premio el Zelda. Como si se lo quieren dar a... Yo que sé. Pero... Valdur antes que se lleve. La voy en un ratito. Yo lo siento mucho. Y me voy a buscar enemigos de Zelda, pero... Es que Valdur es mucho Valdur. Ya volví. Vale, vale. No, no es la Peque. Es la jefa la que me estaba dando el beso. Buenas noches, mintes. La Peque lleva dormida ya dos horas o tres. Ah, Andy, no te preocupes. A mí me da igual la escena, la primera escena. Me da igual. Zelda no llega al Valdur. ¿A ti no se te pusieron los pelos de punta cuando viste en el Valdur al orco, a la ogro y al orco jodiendo? Por favor. No, no. Eso no lo ves tú en el Zelda. Ah. Eso no lo tienes tú en Zelda. Eso no te lo esperas tú. Que haya ahí como porrazo que yo abrí la puerta acojonado. Digo, verás tú lo que va a haber ahí dentro y ya ves lo que había ahí dentro. Lo estaban montando los dos cabrones. No, mañana hay huelga. La huelga es el jueves. Directa. Mañana tengo el día movidito. Tengo que ir a recoger unas cosas con la jefa, entregar unos paquetes que la jefa ha vendido en 20 unas cuantas cosas. También tengo que ir a recoger una cosa que nos dan por ahí que nos tienen que dar mañana. Tengo que ir a recogerlo también. Los paquetes. Tengo que hacer esta semana el sorteo de Assassin's Creed. Mirad, porque parece ser que el monitor va a tardar en llegar. Pero vamos a hacer el sorteito y ya cuando venga el monitor pues lo veremos por aquí, ¿vale? Vale, tenemos nuevos podcast. Tenemos nuevos podcast. Bitter, ¿debería Ubisoft dejar de hacer Assassin's Creed? Y no soy fan de Assassin's Creed, ¿vale? ¿Ves cómo hay una de esas? Ahí hay polémica, ¿eh? Voy a vender todas las tablillas, tío. Me han encargado que venda tablillas. Tengo que sacar billetes vendiendo tablillas. A ver, yo ya te digo que no es por nada. Es como, pero es que por esa regla de 3 deberían dejar de salir Final Fantasy. O sea, si ya vas a cambiar todo lo que es una saga no sería mejor ¿Qué es? Capacidad 1600 1050 yo lo he llenado 1600 ¿Eso será bueno o malo? No sé si esto es malo yo lo estoy subiendo ¿Qué pasará? Claro, es que son sagas que dejan de ser los mismos juegos que eran entonces deberían dejarse de hacer esos yo es que le cambiaría el nombre, tío lo sé por eso, tío. Ah, si me paso ¿no lo puedo vender o qué? ¿Seguro? A ver, venderle la corona. Lo que no le he preguntado yo a esta gente es dónde dejo el dinero ¿Dónde guardo los oros? ¿Dónde guarda el dinero? ¿Qué tesorería? Black, si estás ahí manifiéstate ¿Dónde guardo el dinero? Sí, fue el último que dije juegazo ya pero es lo que te digo ya no a ver, yo no digo porque no sean juegazos los nuevos que le puede gustar a la gente digo por la el tema de se deben de llamar Final Fantasy tío, ya O sea, todas estas tablillas me dan a 67 mierdas nada más Vaya 67 plata de mierda me han dado Ah, por cierto lo que por cierto lo que cede parece que no se puede vender pero bueno lo puedo vender en dos o tres veces ¿eh? ¿No puedo darle a seleccionar todo tío, en serio? Bueno, los de calidad 100 se venderán mejor que me he dejado allí que no me la podía traer ¿Estaba a cero? Puede ser ¿Dónde están las monedas? Ah, vale aquí hay 6.000 monedas ya, vale guay Puedo estar cagándola y no me gustaría ¿Eh? Ah, sí pagan lo que pasa que antes se ha quedado bugueado no lo mostraba pagan poco porque estas tablillas no son muy buenas que entiendo ¿Qué pasa con lo que maldea? Pues mira aquí vendiendo tablillas estoy me han dejado en cargo de que haga dinero con tablillas me dice que pagaban bien pero me parece que pagan una poca mira bueno, a ver no pagan tan mal hago un montón de plata realmente realmente no va mal he hecho un par de oro no muchos pero algo de oro estoy haciendo vendiendo las tablillas aquí después voy a vender las de level 100 que son las que mejor pagan estas son de 93 pagan una plata estos son 10 pagan muy poco porque son muy pocas ¿vale? tengo ahí 4 platas aquí tiene que haber de level bueno porque han pagado 4 platas por ellos 7 platas 11 platas ahí 6 platas bueno aquí va otras 26 de plata están mal y ahora me voy a traer las caras ahora me voy a empezar a traer las caras la de level 100 pues que quieres que te diga pero me gusta más la historia del 15 que la del 10 es que eso depende las historias son diferentes otras cosas es el estilo del juego es lo que te digo a lo mejor en vez de tirar tanto de nombre de tirar el nombre por el tema nostalgia empezar ya a tirar un poquito de lo que realmente tienen que tirar que es de si tú quieres que se llame Final Fantasy ah un Final Fantasy si quieres llevártelo a otro lado a otro tipo de juego tío no pasa nada pero lo que sigue buscando esta gente es un juego como servicio o sea quieren tener su propio juego como servicio y a ver ha superado el el mantenimiento gratuito que coño yo no almaceno nada me llevo las monedas el telen horos tengo un oro cuántas platas y seis platas vamos a esperar ahora me las llevo ha sido antes ¿no? es como mejorar gráfico que seguimos jugando a 2D y tiene evolución pero ya la saga no a ver yo que sé yo prefiero que la saga se le llamen cuando va continuando una historia por ejemplo tenemos ahí el ejemplo que sale mañana hostia por cierto hablando de mañana un momentito que mañana sale el Moria ¿no? el de Turtu Moria ¿no? no me han contestado todavía iba a mirar por si me habían dicho algo sale mañana pasado mañana ¿no? a ver si a mí los combates por turno no me molan si no yo no soy el que diga que no cambie el timo de combate personalmente no soy de los que pide que no lo cambie yo Final Fantasy jugué el 7 y el 8 y ya no jugué más pero no porque no me gusta porque es que no realmente nunca me me atrajeron demasiado de Playstation jugué los Final Fantasy 7 y 8 y los Resident Evil hostia que me mato bueno por ahí no era Yuyu pero bueno no nos hemos matado pero bueno transmitir valores está bien porque todo juego puede transmitir pero también tiene que transmitir más cosas te va a aburrir porque te cuente los valores porque hay juegos que te transmiten valores brutales por ahí sobre todo yo tengo un par de ellos por ahí hay uno de juegos de una mamá zorrillo eso es una maravilla de juego una puñetera joya de juego y no me acabo me equivoco era medio español pero yo lo que digo por ejemplo vamos a tener tenemos la saga de ahora va a salir el nuevo este como se llama el de el Alan Way Alan Way continúa la esquela vale y demás pero yo que sé no sé tiene que ser que sea es que cuando ya varía mucho yo cambiaría el nombre el Moria era hoy pero por hoy creo para el día 24 Míralo de todas maneras lo crea hoy por hoy por el día 24 pero no me hagas caso ya cuando te cambian el estilo de combate te lo cambian todo prácticamente y ya no tiene nada de la saga principal ya me parece que se queda un poco como que deberían cambiarle el nombre si voy a deforestar y tengo el traje de Guinea lo tengo puesto con el traje de carpintero o sea a ver yo digo por el nombre por ejemplo Valdur Gate no ha cambiado nada el Valdur Gate sigue siendo lo mismo la puerta de Valdur entonces es normal que se siga llamando Valdur Gate 3 Zelda se sigue llamando Zelda porque sigue estando Zelda se puede haber 200.000 Zelda que Zelda está ahí Final Fantasy se supone que es como más global y tiene de top pero Assassin's Creed por ejemplo ha perdido también un poquito de la esencia de lo que eran los Assassins creo yo yo creo que Final Fantasy debería ser un poco más fiel como persona que sigue evolucionando pero sigue siendo fiel a su tipo de juego por ejemplo mira que no soy jugador de persona pero lo he visto de uno a otro visto cositas de uno y de otro y seguro que Vítel me lo dice sí, sí por eso Vítel seguro que tú lo dices que persona continúa en su línea no te daría oye pues hay un juego desconocido por ahí que a mí me gustó mucho un jueguito desconocido por ahí que es un juego de RPG también así que te mete en la mente de la gente y no me gustó otra RPG sí, persona es muy bueno lo que pasa es a mí los JRPG no me gustan demasiado los JRPG no soy fan a Ferrymodello que los juego y me los juego sí también los juego sin ningún problema como soy invicioso y me gustan todos los juegos no veo problema ninguno en ellos cualquier cosa si le llame videojuego a Juju le mola 35 logros de 97 33 platas por los niveles 100 no dan tanto un montón de tablillas hombre mejor que otras cosas supongo porque otras cosas darán una mierda pero yo esperaba más que me diera más por las tablillas de level 100 sinceramente dicho este que vaya por los oros yo esperaba más dinero a ver recuperamos monedas oro hay hay un oro venga hay hay para oros llevo las platas lo que no sé dónde tengo que meterle el dinero yo a este hombre no me ha dicho dónde guardarle las perras lo guardaré allí dentro en algún lado y no no mal no está hombre está de puta madre ya ve 33 plata para conseguirlo quinea imagínate yo dejé de jugar los final fantasy ya os digo en el 8 el 9 a mi padre le gustó el 10 lo jugó mi padre el 10 no sé si lo llegó a jugar mi padre sí le gusta los final fantasy y todo pero de los clásicos o sea con la combate clásico si le cambio el combate ya no lo quiere a ver estoy pensando que dónde voy yo a coger un hacha para ir a portableros para hacer más tablillas vale y como estoy subiendo a la civil cultura vale tengo 99.76 tendría que subir un poco más vale acá el pico vamos a coger un hacha ah mira aquí aquí no puedo dejar dinero pero bueno mira hay un ojo tío de quién será tío le han sacado el ojo a alguien ojo segado esta gente le ha sacado el ojo a alguien y no me quieren decir a quién han matado a alguien y no me quieren decir a quién lo prometo pero no sé se aferran a ponerle yo es que creo que se aferran un poquito con el tema de los nombres deberían ser un poco más original a la hora de liberarse por ejemplo mira el creador de limbo y demás que ha hecho varios juegos y ninguno se llama igual podía haber hecho una segunda parte si perfectamente hubiera vendido si pero normalmente los indies son más originales en ese sentido no tiran tanto de venga porque tiene un nombre y la gente lo va a comprar solo por el nombre si tú te haces una fama por ejemplo la gente de The Witcher nunca había hecho Cyberpunk después le salió como el culo pero hicieron The Witcher la gente quería más juegos como The Witcher y dijeron vamos a sacar Cyberpunk con estos el de estos Cyberpunk y parecido The Witcher de puta madre vamos a por él que después fue un truño si tal un truño como salió ahora mismo por lo visto el juego es un juegazo un truño como salió voy a poner el dinero aquí abajo que es donde menos gente puede tocar si falla dinero yo no sigo vale falta dinero yo aquí no sigo porque no sabe nada esto se sabe aquí lo que no hay animales la virgen santa aquí meto el dinero voy a mirar donde meten los dineros porque yo no sé quien guarda el dinero realmente alguien lleva el dinero todo el día encima o es un almacén de dinero seguro yo es que no sé donde lo tiene la carpintería no está era por dejarlo en el mismo sitio ya pero bueno a ver que te cambies de turno ya hoy en día bueno esta gente de esta gente de Square Enix ya probaron un sistema de turno mucho mejor para mi gusto la gente de Square Enix probaron es que no me acuerdo ahora como se llama eh que tengo por ahí yo uno de la gente de Square Enix no me acuerdo ahora el nombre pero hicieron un sistema de turno que a mi me gustó tío a la gente a lo mejor no tanto pero como más modernizado más actual más chulo tío a mi parecer pero si la historia está correlacionada me alegro yo es que ya te digo no he jugado entonces ya me callo mejor he dicho lo que no era entonces si puedes continuar con el tema de la saga claro si tienen que ver cosas bueno la cuestión que tengo que me han dejado la Key vale bueno me han dejado la Key del S y me han dejado otra que parece como un como un no sé qué que tenga el Zarro eso el Zarro de los dientes el Zarro de los dientes el Portia el 1 lo tengo también por ahí no sé dónde pero lo tenía tengo un problema porque me voy a llevar el caballo cuesta arriba y cuesta arriba el caballo no anda una mierda tú deberías haber cogido un deberías haber cogido un venado de esos un Arce tío anda mejor echa arriba los caballos se van frenando en cada mierdecilla en Epi lo arreglaron no seguro seguro que están en Epi el próximo viaje recordarme que me traiga el Arce vale el caballo para subir cuesta no vale un duro ya me lo habían dicho pero no esperaba que tan mal fuera tan mal el caballo se reunió alguien el clan de momento no Matías tenemos ahí un medio recluta todavía no está claro totalmente es una basura total me empieza a perseguir a un lobo y me come antes de moverme se lo come cuando haya un bicho por aquí me come vivo es que ya no como más el caballo para las montañas para las montañas y para el campo el Arce es mucho mejor ¿por qué lleva el Arce? porque le da tres huertas al caballo pero tanto para la subida como todo lo que sea de Marena si no hay carriles si no hay carreteras el caballo no vale nada está dando miedo estoy escuchando ruido y estoy temiendo que me van a atacar y yo con el caballo que no ando en ocasiones escucho voces con miedito el caballo no anda como tenga que correr me bajo lo dejo ahí que se lo coman se lo coman al puñetero caballo me asustáis bichos bueno primera parada que te para el caballo coño 17 días David Ford es mentira eso es mentira eso está de cuando era cuando salía spirit de island cuando queráis pues mira ese lo puede jugar la peque también direta podéis jugarlo los tres si lo tenéis los tres tío te lo podéis comentar que ese lo tiene ella también si hace falta bueno lo tengo yo en mi cuenta pero se lo puedo poner en mi cuenta no pasa nada no el que hay que jugar el core keeper que ha sacado nueva update el core keeper lanza con update nueva otra vez ya tiene 3 o 4 update nuevas no se si habría que darle lo que pasa es que no tengo tiempo chicos de verdad tengo que también a veces es verdad que a veces tiro un poquillo por lo que el canal necesita también siempre puede ir por lo que me gusta desgraciadamente realmente me gusta todo entonces no tengo problema es que dice la gente es que si no haces lo que te gusta te va a aburrir pero es que realmente estoy haciendo lo que me gusta ahora no te quiero decir pero a lo mejor hay días que me apetece jugar a otra cosa más y juego a este o juego al que hemos estado jugando pero realmente como también me gusta me da igual es que estos árboles son una mierda no me van a dar ni un tablero yo no sé si esto debería cortarlo esto no va a dar ni un tablero bueno me han dicho que lo hagas todo no tengo ganas de echar algo así tipo medio terrorcillo con la jefa y todo lo demás vale y por no exactamente el el famo pero algo como famo a lo mejor la demo esa que había del juego ese la cosita de esa tío me molaría la jefa y bueno gente del canal mientras más gente mejor de todas maneras este fin de semana no jugué con ella a ningún jueguito y tengo pendiente todavía seguir con el query que eso lo haremos a lo mejor el miércoles vale que los jueves no hay cola el miércoles si pero el famo me gusta hasta cierto punto pero a veces me parece también un poco aburrido sinceramente en algunos momentos hay momentos que me divierte pero otras otras partes que me un par de partidas rápidas si se puede echar algún otro oye al final el chase se ha pillado el el juego que le he comentado o no voy a talarlos todo a mi esta gente no me han dicho que yo mire si es más bueno o más mal lo han dicho ya todos los que haya para afuera claro un jueves este viernes mira tenemos el miércoles y el viernes el sábado incluso si hace falta porque este fin de semana ya te digo no quiero salir a muchos sitios tampoco como está la cosa de hecho mis niñas van a celebrarla pero no porque yo se la he dicho si no han decidido hasta ellos las niñas se van a venir a celebrar el Halloween aquí en casa haremos algo especial de Halloween aquí en casa a lo mejor haremos alguna cosita a ver si preparamos algunas cositas de Halloween con las niñas y demás voy a mirar aquí vienen sus amiguitas para venirse a casa en vez de hacerlo por ahí no ya yo tampoco si son las niñas lo que lo celebran no yo se les mola eso está mejor la castañada está mejor que el Halloween pero hombre si las niñas quieren celebrar no me voy a decir que no que celebren lo que quieran ahora te digo venga Matías el jabulín el jabulín colorado celebramos mañana pero no es celebrarlo realmente se reúnen porque es Halloween ella le gusta disfrazarse tiene ahora un concurso también de Halloween en el colegio está hecho un traje para el colegio se ha pintado la pinta la noche estreñada de este quería ir a Madrid quería Sevilla perdón hay ahora una exposición no me acuerdo no me acuerdo de qué pintor ahora creo que de Vango si me dijo Vango está la cosa que no quiere uno tampoco ir a muchos sitios hasta que no se relaje la cosa todo poniendo para poner el horno que grande no claro si aquí bueno aquí las castañas en esta temporada también pero no se hace fiesta de castañas ni nada mira que se podría la pena es que se perdió mucho castañal el año pasado con los fuegos en estos dos años últimos se ha perdido mucha zona de castaño y demás más la que una pena pero bueno yo te digo yo las niñas que celebren lo que quieran uy y sin azúcar aquí se lo comen con miel también aquí en mi casa se lo comen con miel Marion también pues mira pero bueno la tradición es como todo si es tradición es que le gusta no veo como cerramos con el nivel alto mierda y es que he cerrado leños me he equivocado y he sacado leños me he sacado leños me he puesto leños y solo se comen yo me los comía solo en su época sin sal y sin nada lo ponía la batata siempre he llamado batata nunca poniato ¿vale? para mí sigue siendo batata no lo comía sin nada recién sacaba el horno para dentro y está dulce si es que la batata es dulce la batata es otra cosa bueno yo le llamo a dos cosas igual yo el boniato y la batata le llamo lo mismo no sé por ahí que otras cosas hay pero yo le llamo lo mismo a las dos cosas me ponía tos naranja así como la batata batata naranja al menos la que yo conozco no sé cuál es que a lo mejor se le llama aquí batata otra cosa ya no te digo no ah bueno eso ya no te digo que no que sean lo mismo pero prima hermana que no me corten más leños coño con la mierda corta leños me cago en la puta eso sí pues no sé yo de pequeño entiendo que comía batata entonces de casa a mi abuela no sé si era boniato batata batata boniato o cuchufleta pero hey nirvana que pasa amigo buenas noches chulo yo la rola comana va con tomate nada más en casa arroz y tomate pero claro eso ni es arroz la comana ni nada es arroz con tomate ni plátano macho ni hembra bueno yo es que el plátano macho no lo he visto en mi vida sinceramente ya que lo hay pero yo aquí no lo he visto en ningún supermercado y nada no se estila aquí nosotros somos más de hembra que va que va y déjame con el plátano de canaria y con eso me conformo yo me quedo en el plátano de canaria todo lo demás fuera nivel 96 tío pero tú estás subiendo niveles ¿no? farmeando ¿no? ¿o qué? ¿loco? no veas que locura haciendo al cien por cien vale estaba farmeando con tomates y huevos fritos le pone la gente ya sabéis que a mí los huevos fritos no 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 entran los huevos no me entran se quedan fuera así que no puede ser me conformo con el arroz con tomate no soy muy fan del arroz con tomate yo tengo que recuperarlo otra vez a ver si pasa la modilla bueno si pasa bueno el apoyo que está teniendo el City Skyline y demás y lo retomo y retomo también el club de los alumbradores que lo tengo que terminar buenas Jorge buenas noches allá también se le llama rola cumana mire hay Marian es que la rola cumana tengo entendido no tiene nada que ver con lo que nosotros le llamamos aquí no no lo voy a abandonar no te preocupes tengo que de aquí en adelante voy a hacer todas las series por eso es el tema del multi-string hoy he fallado por culpa del ordenador o lo que sea pero la idea es ir haciendo multi-string para ir dejando grabado en YouTube todo me ahorro mucho trabajo el tema del multi-string pero voy a buscarme a alguien que sepa editar dentro de YouTube arroz con plátano frito y huevo frito vale bueno es que aquí el arroz a la cubana se le llama mal llamado al arroz con tomate que a mí un cubano me dijo que eso de arroz a la cubana no tiene nada literalmente y eso ni es arroz a la cubana ni polla bueno lo llamamos claro arroz cocido con tomate y si le quieres poner un huevo o quieres poner cualquier cosa va a conveniéndolo te puedes poner salchicha y todo pero bueno realmente al arroz a la cubana se le llama aquí al arroz con tomate con lo demás es el agregado le puedes poner huevo le puedes poner salchicha le puedes poner lo que quieras pero el arroz a la cubana que le llamamos es el arroz con tomate aquí pero que no quiere decir que sea así sino que aquí se le dice así el cubano pues me dio a mí que eso y el cubano no tenía nada yo le llevo una vez al trabajo el X que en el MMO puede jugar hasta 10.000 personas y los servidores de comunidad como muchos de Juro son actualmente creo que son 200 de máximo aparte el MMO lo siguen actualizando pero no pidas perdón por ignorancia que la pregunta nunca es mala el MMO sigue actualizando este y el Jerome ya lo han dejado por abandonado ya está abandonado vale está talándome el árbol que hay justo al lado el tema del inventario va a mejorar el MMO y demás lo que pasa el MMO no hay que comprarlo es ampliamente un link pone el lead exclamación lead MMO y te sale el link para suscribirte vale es suscripción mensual el MMO tienes que pagar todos los meses el X eso si es diferente el otro no tienes que pagar lógicamente los manzanos ya me los puedo cargar pero yo los manzanos los voy a dejar por si acaso yo estoy clavando un sándwich de milanesa y tomate a ver es como la milaneza aquí la milaneza no es más que hablando mal pollo empanado o un filete empanado que le quieras poner tú encima cosa vale nunca ha usado la milanesa aquí en España bueno aquí en España aquí donde yo vivo nunca se ha usado el nombre milaneza nunca le hemos puesto que sé lo que la milaneza la conozco sé lo que es vale pero que para aquí aquí te hay un filete empanado ya está y si le ponías jamón cocido y queso ya era un zanjacobo ya le metías también queso y de eso ya te hacía un zanjacobo prácticamente ya os digo es como se le conoce aquí o un cachopo el cachopo que es parecido también claro tú que a mí me llames pollo empanado a mí no me llames pollo empanado pollo empanado está riquísimo tío empanado lo menos que hay ahora que tú le quieres echar encima tomate y queso y decir que es una milaneza vale cada cual le llama como quiera las cosas aquí hacemos unas papas cosillas con mayonesa papas cosillas con cardo y más el cardo del agua de coser las papas le echa mayonesa y tiene un gazpachuelo está riquísimo y simplemente unas papas cosillas con mayonesa aquí se llama gazpachuelo así por nombre o la de lioli totalmente direta si yo seguramente la razón no la lleva los que aquí lo llaman así pero lo llaman así es como el taladro aquí guarrito que taladro ni que polla se llama guarrito pásame el guarrito fui a Melilla en Melilla fue o en Ceuta no me acuerdo creo que fue en Melilla en Melilla le digo pásame el guarrito me deja el guarrito y el tío se quedó pillado no sabía lo que estaba pidiendo el corte de carne pasa por el huevo provenzal huevo pan rallado y a freír pues eso es un pollo empanado eso es un filete empanado Jorge filete empanado acabo de enterar que compré un juego que ya está muerto la puta madre sí pero ¿cuánto te gastaste? porque si no lo has jugado lo puedes descambiar el equis porque yo te digo un sitio que vale un euro veinte el juego por lo menos te hubiera salido barato en instangaming que lo puse yo por ahí los links creo en youtube también y todo vale un euro veinte el juego pero vaya el juego está muerto pero se puede jugar sin problema tú lo puedes jugar solo o en servidores de comunidad que todavía hay mucha gente en servidores de comunidad porque ¿cómo está el pollo? si tú empanas el pollo con pan rallado ¿cómo está? empanado ¿no? pues pollo empanado eso sería milanesa la laponitana vale pues milanesa eso es cosa del italiano eso es pollo empanado hazme caso siguele llamándole milanesa pero es un pollo empanado toda la vida Dios cachoteo llamarle como salga el nip pero aquí además es pollo empanado y después y después el de cerdo no tiene ni el de cerdo no es ni filete de cerdo empanado es filete empanado ya puede ser de cerdo de ternera bueno si es de ternera ya se viene un cachopo de ternera ya prácticamente un cachopo ¿dónde está el tronco? ¿what? he cortado un árbol y no hay tronco bueno he perdido el tronco no lo sé ya te digo aquí milanesa no lo decimos miraros un fricando con lo rico que está es un estofado es un estofado de carne vacuno seta y más cositas pues entonces es un estofado ¿no? oye va a seta no sé pero oye la casuela de fideo de la jefa ha triunfado gente no sé cómo lo llamáis vosotros la casuela de fideo eso es como se llama por ahí aquí es cazuela de fideo fideo a la casuela ah vale le dais la vuelta por dar por culo ¿no? fideo a la casuela ¿no? tengo una cosa la fideuá en Málaga nunca se ha llamado fideuá lo llaman fideuá los ricos y eso aquí es aquí es fideofrito de toda la vida Dios la fideuá es un fideofrito eso de fideuá es cosa de pijo y gente de fuera aquí la fideuá para nosotros ha sido siempre fideofrito le echa lo que tú quieras pero sigue haciendo fideofritos somos malagueños cojones ahí todo entra con guiso aquí es que bueno aquí están los potajes que sería más o menos lo que llamáis guiso con patata bueno depende si es cazuela si es patata con carne y demás es cazuela de patata si es avisuela lentea y demás que son como legumbres esos son potajes y es como cosas cardosa las cardosas normalmente pues suelen ser las cazuelas cazuela de patata cazuela de fideos papas rellenas de carne sí pero esas son las bombas sí pero eso sí yo en vez de hacer las bombas lo que hago son pasteles de carne yo hago pasteles de carne en casa igual pero en pastel en vez de relleno pues pongo una capa de carne buena una capa de patata o silla a ver si hago unos macarrones antes de irme a la cama pero para cenar o para mañana Peter mételo en la nevera que es malo ahora antes no era pero ahora es malo dejar el arroz mucho tiempo fuera de la nevera y la pasta también meterlo nada más hacerlo es que como las cosas avanzan tanto ya no sé hay una cosa nueva en la rock es malo todo lo sabía yo mira que yo he dejado el arroz fuera mucho tiempo siempre pero pues te puedes hasta morir con una bacteria que tiene el arroz ahora es que yo he comido macarrones también pero ah no hoy no ayer me hice yo los macarrones con queso cheddar la noche con queso cheddar ahí por un tubo y un poco de nata para derretirlo bien y como anoche ayer coció la jefa macarrones para dos días hoy me lo he comido con tomate y carne picada o por ahí le dirían a la boloñesa o algo por el estilo antes que el pastel del carne me tira mal la moussaka ya pues bueno el pastel del carne está bueno la moussaka está muy rico en direta y la jefa hace una bueno ha hecho muchas veces aquí también una berenjena rellena riquísima a ver si la hace no la moussaka es como la lasaña pero de berenjena mintes las capas de lasaña serían berenjena hasta ahí llego que eso lo he hecho yo estas las hago yo eres de los míos cuezo los macarrones por kilo si Viter se cuece ahí para aburrir está muy rico está muy rico la berenjena rellena bien hecha está riquísima también que fácil hacer una berenjena rellena de pollo troceadito con pollo troceado en vez de con carne picada de pollo troceado me hago relleno de pollo picado y ahora la berenjena para la hazaña la berenjena y luego la vacía la rellenan de carne o pescado yo de carne mejor si tú después el relleno de la berenjena digamos es media berenjena corta la berenjena por la mitad manda cuando la haces después la carne de dentro la saca y la mezcla con carne picada y demás nosotros lo hacemos también con pollo está muy rico tío y ya con pescado no me gustan tanto es que no soy muy de pescado yo no tan soy carnívoro también carne picada está muy bueno a ver yo es que a mí unos calamaritos directas mejor me lo pone a la blanchita con un poquito de alioli del alioli que vosotros la llamáis alioli o de alioli del mío me da igual uno de los dos me da lo mismo uno que otro de los dos me gusta y quítame todo lo demás unos calamaritos fritos unas puntillitas que le llamamos aquí que son los calamaritos pequeñitos ahí fritos los rejos son las puntillitas de aquí no ahí tenéis nombres raros qué hambre me entra yo no me he comido ni la ensalada así que no me miréis porque me ha dejado media ensalada tío no me la puedo comer ya porque es que se pone asquerosa mira que estaba rica ensalada mixta que hace la jefa con salsa rosa pero ya no hay quien se la coma tío está verde son las nueve no aquí solo son las dos y media de la mañana casi claro es que aquí los pescaditos frititos bien un espetito de sardina pero no de tanto elaborar pescado aquí te lo friento cualquier pescado te lo ponen frito si los quieres yo es que para dar no tengo ninguna guarrería para comer esta noche tío no me quedan guarradas tío en la neve por eso voy mañana a comprar con la jefa y eso no me quedan guarradas que meter a la tripa ahora me he comido algunos guarrerías por ahí de dulce y demás pero el último huesito me lo quitó mi hija anoche sardina frita no se manda a mi la sardina me la saca de azah y no la quiero tío estará buenísima tío pero yo una sardina me la saca de azah y no la quiero ni la de sardina esa en lata tampoco por favor yo no digo que no esté buena pues la dorada al horno sí eso está muy bueno un par de rodajas de limón también y de esta y tomate también vale pero la dorada la hace a la sal y está buenísima también a ver si el caballo es capaz de andar porque me he metido en un caballo por aquí y yo creo que el caballo aquí no anda voy a tener que ir al final andando a por un arce ya verá voy a tener que ir andando a por un arce que te juega el caballo el caballo no tiene ni fuerza para subir la puesta ya verá que no puede no puede con su alma el pobre no puede con la carreta a la sal tú pones la dorada tú pones una capa de sal de 200 kilos de sal después le pones la dorada y después otros 200 kilos de sal encima gorda después saca la dorada se pela sola y eso está tremendo a lo mejor es agarado con 200 kilos pero por lo menos 3 o 4 kilos de sal te hace parte a tostadas sardinitas de cintunas para que bajen no bueno sardinitas si son anchoas te las compro gente voy a tener que ir por el puto alce caballo no puede con su alma nada marcha atrás ha dicho caballo no puede con su alma la coliflor no puedo la coliflor no la puedo ni ver de ninguna manera lo siento la coliflor no la puedo ver mi madre hace mucho frita la coliflor frita le encanta a ti yo la coliflor le cogí un asco por el olor a cocerlas la coliflor coma las coles ya que mi mujer hace coles que le encantan las coles le decía la coliflor no le me gusta en mi casa que no se ha estirado mucho mi madre la coliflor la usaba siempre casi siempre sobre todo en comidas como para hacerlas fritas no para hacerlas en comidas ni nada tú sabes la coliflor que me gusta cruda y encurtida así me la como la coliflor cruda o encurtida me la como así no me digusta vale ahí dentro de un revuertillo de estos de aceitunitas con pepinillo coliflor zanahoria cebolla y todo eso o si cebollita y eso si tipo de eso y si no crudas totalmente y a preso sois vosotros que tenéis el paladar de otro tipo yo es que mi paladar es de carne dulce todo lo que mata y engorda de todo lo que no mata engorda esto mata y engorda las dos cosas pero yo que sé mi paladar está chungo el vapor que es no no de vapor nada el vapor para los globos vapor para los globos 20 a mí la verdura a mí la verdura me gusta si está enterrada en una montaña de carne por ejemplo un magro con tomate puedes ponerle debajo toda la carne que quiera todas las papas que quiera y le echa todo el magro encima el estofado si tiene dos kilos de ternera le quiere echar después dos o tres trocitos de zanahoria un poquito de guisante o chícharo que le decimos aquí y algo pero eso sí que tenga todo su ternerita por favor todo crudo en salmuera jugo de vinagre blanco eso es encurtido eso es picle encurtido vale vale estupendo si yo tampoco le digo encurtido aquí le decimos en vinagre Jorge yo le he dicho encurtido para que lo entienda la gente o sea aquí aliñá no se dice ni en vinagre se dice aliñá así de una aliñá o de esto el huertillo aliñado ya está pero lo he dicho para que la gente lo entienda un poco más cada cual tiene su que ve el caballo para ir de un lado a otro la que me va a dar vaya día me está dando el caballito la sanidad cruda está muy buena la sanidad cruda te lo compro yo toda la verdura en cruda me gusta prácticamente cocinada no pero en crudo me gusta toda prácticamente me he perdido voy a salir a la cantera pero la verdura la verdura cocina no me gusta nada 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 a la plancha y a la brasa pues es que para poner a la brasa un calabacín me pongo un chorizo es que si enciendo la brasa para poner un calabacín no me pongo un chuletón un chorizo una morcilla le pone todo el sabor que quiera el calabacín pero no le va a quitar el puesto al chorizo claro para eso voy a encender yo una barbacoa para eso ni pongo ni pongo ni te pongo la pastilla como mucho te lo cambio por una sardinita y una gambone cocina con la verdura y claro la cebolla está la barbacoa buena o un pimiento y una berenjena a la palilla sí pero en un pincho con dos o tres trozos de carne así que se le llama brocheta y ha cambiado así también te lo compro si me lo ponen en una brocheta te lo compro cada cual come lo que sea yo es que no ya te digo no soy muy de verdad si tengo que comer verdura solo me la puedo comer pero me puedo morir de asco de asco y das toda la felicidad de hecho un par de años estuve intentando no comer carne y comía queso patata frita más queso más patata frita y medallones de verdura tuve que dejar de ser vegetariano porque no se me daba bien no comía vegetales ve tú los potas y después te pones una lentea de esas viudas que no llevan carne ni sorizo ni nada eso eso ni son lentea ni son nada lentea viuda se le dicen aquí a mi los quesos me gustan todos me da igual hay algunos que me gustan más que otros pero me gustan todos y es verdad que hay quesos que no por ejemplo los emborrados en aceite muy picantes esos no me es que esos ya no saben a quesos solo saben a picantes hijo puto pero los quesos si soy muy de queso quesero si soy muy quesero hostia calidad 44 nada más me está saliendo bueno son de regulares claro me está saliendo alguna nincha porque la madera que me había traído era una mierda puramente oye la madera blanca que hago la guardo no la guardo pensando he sacado madera de regionales y todo uh aquí he sacado tablero del 82 van a salir buenos van a salir buenos si van a salir buenos si van a salir lo voy a hacer aparte el picante si me gusta la verdad y los jalapeños me encantan está bueno jalapeño porque hay unos jalapeños que me encantan no creo que quieran tableros blancos de calidad de la patata pero bueno uh he sacado tablillas nivel 99 ojito lo que no sé es que hacer con los regionales aunque sea level bajo kineas estás por ahí tú que ves mucho a black los regionales tú crees que lo quedará untar o lo quedará por separado tengo mis dudas tengo mis dudillas yo aquí las sopas chinas están hechas con pasta de arroz yo tengo que probar que he visto una receta que la voy a probar a hacer en casa porque a mí no me gusta a ver si se lo come mi gente he probado a hacer ramen pero mañana si me da tiempo es que no me va a dar tiempo si me diera tiempo le quiero hacer que le probé a hacer unas costillas en salsa agridulce el otro día y le gustó mucho la verdad ya, ya por eso ellos quieren algo tipo a ver quiero hacérselo para que lo prueben el ramen porque no lo he hecho aquí nunca quiero hacérselo para que lo prueben más o menos pues vaya que es un cardo de arroz tengo que hacerlo porque voy a ver voy a comprar ahora unos cuantos mañana voy a ver si compro pollo voy a comprar un poco de pollo una mosca dando la lata y con las carcasas voy a hacer el cardo para el ramen he visto que se hace con hueso con cardo con hueso nada más no como el puchero bueno el puchero de derecha también pero se le echan otras cosas ¿sabes? para darle sabor he visto que se hace con hueso de pollo y tal entonces compré unos pollos enteros los de huesaré los limpiaré y usaré las carcasas para ellos no si si aquí hago de todo si yo en casa hago de todo aquí probamos de todo no subimos más recetas porque no se graban mira la jefa tiene grabado una receta para el canal de cocina ya mismo que es un uno de espagueti una forma de hacerme yo el espagueti que la hacemos acordáis la receta de la gamba al ajillo de la jefa ah bueno la gamba al pil pil pues como la gamba al pil pil te coge la gamba hace la gamba al ajillo te hace la gamba al ajillo y ahora sobre esa sobre esa gamba con la salsita y demás le echa ya los espaguetis ya cosidos le da un par de huertes y ya está y te lo come así está tremendo el espagueti con gamba al ajillo el ramen preparado con carne de hueso queda bueno pues lo tengo que probar pero carne de hueso te refiere al puchero con carne de hueso del hueso solo lo que llamamos aquí puchero o como ya venido chulo oye me leíste el mensaje con carne de puchero pues mira cuando hago un puchero voy a aprovechar para hacer con eso hacer el ramen de hecho ahí la salsa de soja y demás y lo mismo está mucho más bueno ciertamente porque es mejor cardo mucho mejor cardo que el que te viene en la receta del ramen que el cardo que hacen ellos bueno oye por cierto las llosas de hueso direta las hay de verduras las llosas de Aldi están muy ricas las congeladas recomendado no a tipos de verduras pero para todo el mundo gente la de carne están más buenas pero están bastante bien no llegan a los de un restaurante pero tío te come unas llosas baratas y buenas porque también un montón de llosas en la congelada tú las has hecho no ni de esta está muy buena esta la hago yo aquí en casa pero tú haces también la masa o qué mando o las compras congeladas estas como yo vale bueno pues ya me dice ya leeré yo si me has contestado vale a ver qué te parece la idea que a lo mejor no te viene bien porque no pasa nada con la misma masa la avisa pero no sabe igual ¿no? si tío no es el mismo tipo de masa ¿no? si yo hago la masa de pizza claro yo hago mucha masa de pizza en casa pero hago pan sobre todo que es lo mismo casi más levadura agua, huevo, verdura condimento cocina eso y luego le colocas el lamen si, si lo he visto o sea hueso perdón ya que después se le cose el huevo voy a hacer el huevo cosido pero voy a coser el huevo y lo voy a poner luego en en esto en soja que se pone como oscuro por fuera yo le voy a calar una vez se le hice a la jefa como se hace allí al pil pil tío y la verdad quedó guay creo que me quedó guay a ella le le gustó que fue al pil pil que se lo hice no recuerdo si fue al pil pil ahora mismo la verdad os voy a engañar a mi no me gusta mucho el de eso pero tienes que dejar otra fina porque la tengo que probar manda yo creía que era otro tipo de amazpa tío que era con otro tipo de harina que no era con harina de trigo tío aquí hablando de comida rica y yo comiendo un errosito blanco con lentejas mientras lo escucho y eso no está rico bueno no sé yo barro con lentejas blanco no me lo comería luego lo colocan encima del ramen con el caldo lo cose y lo dejan marinar en soya eso es a mí no me gusta coser los huevos te digo por qué dentro de los cardos que me voy a tomar luego porque los huevos de mi casa son caseros no vienen no están lavados ni nada entonces yo nunca coso el huevo dentro del mismo cardo lo coso aparte siempre pues lavo el huevo pero no me fío tampoco de todas maneras hago la cáscara no la voy a por si está manchada que normalmente viene limpia también pero nunca coso el de ese en el mismo sitio lo coso aparte y es que hay mucha gente lo cose en el mismo agua y no es muy bueno que aproveche el aimander pero en ensalada ¿no? Minter las lentejas con el dos se hacen en ensalada claro es que no es muy recomendable porque realmente y para ser sincero realmente donde está la salmolena no es dentro del huevo es por fuera bueno yo las lentejas con arroz las he comido pero en potaje potaje de lentejas con arroz pero eso no es lo mismo que está comiendo la aimander creo él creo que se lo está comiendo secos lo que yo entendí a lo mejor no claro a ver yo os digo la verdad yo ya no me comería yo nunca me comería hoy por hoy las lentejas con arroz porque le comí un poco de asco de niño se comía mucho antes porque antes que pasaba hacía lentea y todo sobraba por lentea con arroz y le comí un poco de un poco de asquete ya donde le dejo a esta gente la madera que no sirve para nada a los leños que no los van a querer los voy a poner aquí y me van a decir que son de calidad baja estos son todos calidad buena yo que hago con todos los leños estos de mierda te los meto me van a volver locos con tanto mira que hay leños de mierda aquí están los baratunos pero no hay de calidad buena y mala aquí mira yo lo voy a poner allí mañana lo ordenaremos eso era comida de aprovechamiento es que eso es lo que se hacía antes con el arroz de sobra y con la lentea de sobra te sobraba lenteja y con eso te hacía hago miles de porciones de arroz y legumbres y las congelo y después le meto en microondas que la quiero comer ya imagino por comodidad tío pero yo eso no podría que si me moriría de hambre sinceramente en casa se come poco del congelador tiro poco de congelador para comidas yo congelo la carne comida precocinada o sea cocinada ya no porque lo hacemos al día normalmente no hacemos comida para comer durante la semana porque no nos hace falta digamos hacerlo yo entiendo que es muy cómodo que te va a hacer hay unas cosas raras yo no voy a no opino es como un puré de lenteja pero entiendo pero porque por lo que le he hecho es un puré de lenteja una crema ya ya pero bueno yo es que todo lo que sea molido yo todo lo que sea pasado no me lo puedo comer es que la comida pasada no la aguanto tío lo siento yo cuando no me quede en dientes me la comeré pasada porque no me queda otra la comida pasada es que los puré ninguno prefiero comérmelo entero directo está loca Amanda confirmado el día que la traiga en Málaga va a pasar hambre como espere comer algo de eso si viene un día en Málaga va a pasar hambre aquí cogemos un bollo le echamos una mira le cogemos un bollo lo untamos de mayonesta a las dos partes le metemos una loncha de jamón cocido una loncha de queso le metemos un poquito lechuga un poquito tomate le metemos ahí medio kilo pollo le hacemos unos camperos pollo que te quitan el sentido pero no come por engordar tío de verdad yo que sé que dijera pues salud Salomian bienvenido al manicomio gracias por el follow bienvenido bienvenida yo que cada vez como más y mi gente se mosquea conmigo porque mi hija hoy decía tú mi padre ahora come más y sigue igual y es que cada vez como más en vez de menos bueno depende que es por los momentos yo he comido dos veces al día ¿por qué? porque me levanté tarde desayuné a las 3 de la tarde ya no comí a las 2 de la tarde casi no comí y cené o sea que hice el desayuno y la cena con esas dos cosas pero me ahorré dos comidas y hay días que como por tres eso sí lo que como mucho son guarradas lo único que no tomo refresco y eso se nota un montón refresco no lo tomo nunca muy pocas veces cuando salgo a comer fuera el otro día cuando salí con la jefa me comí una pizza entera yo más grande que las medianas de los típicos dominos y eso aparte de la jefa también eso sí yo me como la pizza con todo yo todo el borde de la pizza lo es lo que más me gusta la masa hey cubanito donde está el perdido tío donde está ese tío perdido donde te me has ido que me has dejado solo que bola bro como va todo tío bien todo por ahí o que pues ahí en el nuevo sitio estoy aquí vendiendo cosas en el mercado para ganar un poco de pasta papi me fue tremenda batalla todos los días eso está bien tío yo no tengo prisa por eso aún es que está todo el día liado tampoco para eso este otro juego tío pero aquí tranquilito de relax y yo uso este juego para relajarme pero mola mola me alegro el único que bebo de refresco es el té frío yo nada agua sé que este es bueno también pero no ni eso voy a cambiar el caballo por el bichejo aunque creo que nos vamos a ir ya voy a ir aparcando el caballo porque si no sé si cerrando puertas eh que me he dejado el dinero bueno da igual ¿no? lo pueden sacar ellos mañana oh guay tío qué bonito alegro otras 30 moneditas no te creas que he hecho mucho yo estoy viendo que han crecido no hombre y va bien tú porque nos vas a llevar y prospero hombre estamos creciendo porque nos faltaba ya hemos ahora ya no tenemos que ir a picar el granito hemos puesto una esto de granito ¿vale? un outpost que ya él saca el granito y no tenemos que sacarlo nosotros tenemos allí los outposts con esclavos trabajando para el granito pero si vamos vamos mejorando la zona esto va mal no vamos a engañar vamos a mejorar la espada ahora tenemos que cambiar cositas sí pero cuando tengamos todo hecho ya nos pondremos a montarle a montar el equipamiento que lo vamos a hacer de hecho yo ya hice arcos buenos yo tengo arcos buenos hechos para mí yo tengo un arco medio decente y hecho echo de menos eso sí le echan de menos un poquito los helicópteros del cubano pero bueno que vamos a hacerle hombre se tenía que ir a buscar la pelea por ahí eso es importante quería bronca coño que le pasa a esto que no se cierra ya sea la puñetera madre quieto ya eh mi caballo que me entierra o un caballo que tengo tremenda olvida que cabrón el manda jajajaja vente del server que loco para allá hacen de comer comida rica y todo guanito tío mira desde que te fuiste hacen de comer cosas ricas tío mira mira tengo aquí guisos de sardina tenemos cerdo con verdura yo creo que eras tú que no te querían hombre no ah no se ve vale no pasa nada pero bueno ya os he dicho con lo que hay nada yo ya he dicho los sabores que hay ahí rezamos por el cubanito vale hombre no bueno pues ahí están los oros que le he sacado le he sacado un oro y medio casi ¿no? no casi dos oros ¿no? hay noventa y cinco prácticamente dos oros no es mucho pero eso da para un medio día la espada la espada esta para alimentarle hay que darle de comer aparte ¿sabes? requiere 10.000 de mantenimiento diario es que no puede ser jugar a nada que os ponéis a jugar después vosotros cago en todo la culpa es de Juju hazme caso te ofrez chau chau